Con una copa de más Con una copa de más Parece que es la vida Contra una valida Y la identidad ¿Pero cómo? Con una copa de más Se olvidan los rencores Aumentan los valores Me tiene Cada cual Con una copa de más Cuidado sin importancia Para siempre Con una copa de más Cada más Lo dice Para más No hace falta el mío El amor Es un dolor No hace falta el mío No hace falta el mío El amor Es un dolor Es un dolor Es un dolor No hace falta el mío 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 No hay tres, no hay nada malo que sé, lo que tiene, cada cual con una copa de mar, a veces añoramos, el miedo con mi amor, vuelvo a saber amar, y como dice el amor, para amar, no hace bailar el vino, el amor es un don de Dios. No hay tres, no hay nada malo que sé, lo que tiene, cada cual con una copa de mar, a veces añoramos, el miedo con mi amor, vuelvo a saber amar, no hace bailar el vino, el amor es un don de Dios. Solo creerá la copa de mar, solo creerá la copa de mar.